¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernal Magui, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñanos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Volvemos hoy a considerar, amigo oyente, el libro de Proverbios, y vamos a ver el capítulo 16. Nos encontramos en una sección muy preciosa y no queremos quedarnos empantanados, pero es muy importante, creemos, ya que estas frases nos llegan como producto de una larga experiencia. Frases cortas, producto de una larga experiencia, y han sido probadas en el crisol del tiempo. También se nos habla del sufrimiento y se ha hecho real y verdadero para nosotros por el poder del Espíritu Santo. Los proverbios son para todas las épocas, aunque ellos han sido escritos para un joven de manera particular, y éste era un israelita bajo la ley de Moisés. Sin embargo, se amplía y habla a cada uno de nuestros corazones de una manera muy directa. Al pobre y al rico, al hombre, a la mujer, al blanco y al negro. No hace diferencia de ninguna clase de persona. Este es un libro que puede dirigirse a cada uno y tocarlo con lo que dice. Bueno, en el versículo uno de este capítulo dieciséis, que vamos a considerar hoy, dice, Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Creemos que tenemos un proverbio humano que puede ir paralelamente junto con éste, el cual dice, El hombre propone, y Dios dispone. Nos revela el hecho de que, como dice la palabra de Dios, que no es del hombre que vive, el dirigir sus propios caminos. Él puede planear, y usted y yo podemos planificar y arreglar las cosas, pero, amigo oyente, cuando llega el tiempo de hablar o de actuar, Dios es quien tiene la última palabra. De Él proviene la respuesta. Nosotros podemos jactarnos mucho, pero solamente Dios nos puede dar la respuesta. Ahora, el versículo dos dice, Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Nuevamente tenemos un ejemplo de esto aquí, y ya se ha expresado en muchas formas. Antes lo habíamos visto en el capítulo catorce, versículo doce, donde dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y aquí podemos ver que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Es bien sabido por aquellos que han tratado con personas que están perdidas y a las cuales se les ha hablado de la salvación, quizá es usted un predicador o un maestro, y usted sabe que la respuesta que uno recibe la mayoría de las veces es, yo no necesito ser salvo, no necesito de eso. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hay personas que contestan de esa manera y lo presentan aún como un desafío. Yo estoy bien, ¿qué hay de malo conmigo? Yo estoy dispuesto a presentarme ante Dios, soy una persona honrada, y siempre contestan con cosas parecidas. Y también hay muchos creyentes que opinan que su andar y que su paso es perfecto ante Dios. Y todo este problema lo encontramos condensado en un versículo de la Escritura. Lo encontramos allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, donde dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Usted puede verse en el espejo que es la palabra de Dios, y considerar su vida y revelará cosas que no están muy bien. Usted no ha podido alcanzar el nivel, el patrón que ha sido establecido por Dios. Quizá usted puede alcanzar este nivel que ha sido establecido por la Cámara de Comercio de su localidad, y quizá lo nombren a usted como el hombre del año. Quizá usted reciba alguna recompensa, algún premio por eso. Quizá lo reciba también en el club al cual pertenece. Quizá también sea felicitado en la iglesia a la que pertenece. Sus vecinos pueden decir que usted es una gran persona. Pero, amigo oyente, cuando usted se vea a sí mismo, a la luz de la palabra de Dios, entonces puede apreciar que tiene una necesidad. Usted puede ver que hay ciertas manchas allí en su vida. Usted puede darse cuenta que no llega a alcanzar la gloria de Dios, aun cuando a usted le parezca ser limpio según su propia opinión. Pero no es así a los ojos de Dios. Porque si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan, y no practicamos la verdad. Eso es lo que dice Juan allá en su libro, y él se está dirigiendo a los creyentes. Creemos que hay muchas personas hoy que están sentados cómodamente en un banco en la iglesia, y aun ellos están señalando a otras personas y diciendo, miren, ellos no son tan buenos. En cambio, yo sí soy bueno, yo me estoy portando correctamente. Y en realidad algunos de ellos aun le dirían a Dios que cambiara de lugar con ellos. Ellos quieren ir y sentarse al lado de Él y mirar a la gente y juzgarla, especialmente a aquellos que son creyentes. Hay muchas personas en el mundo hoy que piensan que ellos pueden hacer las cosas por sí mismos. Pero aquí dice, los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dios es quien escudriña, amigo oyente. Hay algunas personas que no han entendido bien lo que dijimos allá en nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Hay algunos que han escrito diciendo, ustedes dicen que la ley, ya no es buena para hoy, que la ley es algo que es ineficaz para el día de hoy. Bueno, no es eso lo que hemos dicho. Si usted escuchó cuidadosamente, amigo oyente, habrá notado que dijimos que la ley no puede salvarlo a usted porque la ley es buena. Pablo dijo que era buena, pero es un espejo. La ley le revela a usted que no puede alcanzar la gloria de Dios. Y, amigo oyente, si usted observa la ley de Dios y aún así sigue creyendo que usted puede alcanzar el nivel que ha sido establecido, entonces no ha observado bien la ley. Usted no reconoce realmente lo que la ley está diciendo en realidad. La ley demanda perfección, y usted y yo no podemos producir eso. Por tanto, usted y yo necesitamos un Salvador. Y eso es lo que la ley hace. Es un maestro que lo lleva a usted hasta Cristo. Lo toma a usted de la mano y lo lleva a la cruz y le dice, escuche, amigo, lo que usted necesita es un Salvador. Eso es lo que nos dice la ley. La ley es buena, pero no es para salvarnos. No puede salvarle, amigo oyente. Si usted toma la posición escrita aquí en Proverbios, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Aún con la palabra de Dios ante usted, entonces debemos decirle, amigo oyente, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque debe recordar que es Jehová quien pesa los espíritus. ¿Ha podido ver usted alguna vez una balanza que pese a los espíritus? Bueno, amigo oyente, queremos mostrarle una. La palabra de Dios. Es un espejo, es una balanza. Lo puede pesar a usted y decirle que no alcanza el nivel establecido. Bueno, sigamos adelante. Estos proverbios son algo realmente magnífico. Ahora, el versículo tres de este capítulo 16 dice, Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esta palabra que encontramos aquí, encomienda, es una palabra interesante. La podríamos considerar como entregar. Podemos entregar todos nuestros asuntos al Señor, y Él se hará cargo de ellos. Eso es lo que sucede con la persona que descubre que ha pecado, se da cuenta que su conciencia le está molestando. Luego alguien le explica que necesita ser justificado por la fe y que así podemos lograr paz con Dios. Dios no está enojado con nosotros. Él llevó nuestros pecados. Así es también con otras cosas en nuestras vidas. Podemos entregar las cosas que nos están preocupando y darlas a nuestro Señor Jesucristo y descansar en Él. Encomienda a Jehová tus obras. Podemos entregarle todo a Él. Hay muchos que nos escuchan en este momento que están muy ocupados acerca del mañana, de la próxima semana, del próximo año, acerca del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Yo estoy haciendo esto y me pregunto qué resultado tendrá. Bueno, ¿por qué no entrega todo eso al Señor? ¡Cuán maravilloso puede ser eso cuando lo hacemos así! Y qué cuadro el que tenemos aquí entre nosotros! Bien, ahora el versículo 4 dice, Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y a un alimpío para el día malo. Amigo oyente, aquí tenemos una medicina bastante fuerte. Aquí tenemos un proverbio que lo puede mandar a usted de viaje y un viaje verdadero. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué es alado el océano? ¿Y por qué existe una marea? Bueno, eso es según ciertas leyes. ¿Y quién hizo esas leyes? ¿Sabe usted por qué es alado el océano? Es porque Dios quería que así fuera. El Señor Jesús fue el Creador y Él quería que ocurriera así. Ahora alguien quizá diga, bueno, eso es debido a ciertas leyes que la tierra ha sido filtrada y ha hecho el océano de esa manera. Bueno, entonces, ¿quién puso la sal en la tierra para que fuera así? Es interesante ver que no importa las cosas que usted hace con la evolución. Uno tiene que ir al pasado, a una época cuando es necesario tener a alguien que haya hecho algo para que comience esto. ¿Y sabe usted quién comenzó todo esto? Dios lo hizo, amigo oyente, y no sólo eso. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Bueno, eso lo aprendimos allá en el capítulo del Catecismo hace mucho tiempo, y es bueno, ¿cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y de disfrutarle para siempre. Ahora, no interesa quién es usted o dónde se encuentre. Dios lo ha creado a usted para su propia gloria. Ahora, quizá alguien va a decirnos, ¿y qué me dice entonces del borracho de la esquina? ¿Y qué acerca del ladrón del día de hoy? No vamos a identificar a más personas de esta manera, porque alguien va a decir que estamos buscando alguna disensión con cierto grupo. Bueno, tal cosa no es así. Uno puede encontrar personas pervertidas en cualquier parte. Ese hombre perdido, ¿qué me puede decir acerca de él? ¿Quiere decir que ese hombre es para la gloria de Dios? Amigo oyente, esto es algo bastante fuerte. ¿Puede aguantarlo usted? Todo eso es para la gloria de Dios. Alguien nos puede decir, a mí no me gusta eso. No recordamos que Dios le haya preguntado a usted alguna vez, amigo oyente, si le gustaba esto o no. Él nunca me preguntó a mí si me gustaba o no me gustaba. Y francamente hablando, hay ciertas cosas que yo no comprendo, y podría ser que yo hiciese algunas sugerencias al Señor. Pero el Señor me dice, yo no he hecho el universo para ti. Este universo existe para mí, y tú existes para mí. Y tú serás para mi gloria, ya sea eso bueno o malo, ya seas perdido o santo. Dios va a lograr su propósito hoy, amigo oyente. ¿No le parece a usted que es tiempo para que usted se ponga a andar con Dios? Él es quien está a cargo de todas las cosas. Hay muchas personas que quieren estar seguras que están hablando con la mayoría, andando con aquello que es popular, andando con aquello que va a dar resultado. Amigo oyente, yo no sé cómo van a resultar las cosas en este mundo, pero esto sí sé. Esencialmente todo es para la gloria de Dios. Y aún el impío para el día malo. Dios va a ser quien haga que la ira del hombre le alabe. Usted me dice, ¿cómo? No sé, tendremos que esperar. Él nos demostrará eso algún día. ¿Está usted dispuesto a confiar en Él y a encomendarle a Él su camino y a andar con Él? Lo maravilloso del día de hoy, amigo oyente, es que Dios está haciendo andar a este universo según Su plan y Su propósito. Hay un refrán griego que dice, los dados de los dioses están cargados. Y eso es exactamente lo que Dios le está diciendo a usted hoy. Ahora, gústele o no le guste, Dios le está diciendo a usted que no juegue con Él. No actúe como si Él no existiera. Si usted juega como si Él no existiera, aun cuando usted crea que este es su universo y que usted va a hacerlo a su propia manera, quiere que usted sepa que si usted comienza a jugar con Él, es usted quien va a perder. Porque este es el universo de Dios, y Él hace que los dados salgan de la forma en que Él quiere, no de la manera suya, amigo oyente. Así es que, amigo oyente, usted tiene que aplicarse y andar como Dios quiere. La Escritura dice que el hombre es un necio si vive sin Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es algo muy difícil de creer y aceptar para el hombre. Bueno, sigamos adelante en este libro de proverbios y observemos lo que nos dice este versículo siete del capítulo dieciséis que estamos estudiando. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con Él. Tenemos varias opiniones en cuanto a este versículo. La realidad es que hemos buscado lo que otras personas han dicho sobre esto, y es muy interesante. Quiere decirme que si su andar complace a Jehová, ¿entonces usted no va a tener un enemigo? Bueno, si eso fuera cierto, entonces no tendría Dios ni un solo enemigo. Pero tiene un enemigo. Esta es la posición. Si sus caminos complacen a Jehová, entonces su enemigo puede aborrecerle. Y digamos de paso, amigo oyente, que Él lo aborrecerá si usted trata de complacer a Jehová. Lo interesante de esto es notar que estas personas, cuando las cosas no andan bien, admitirán que no andan bien, pero admitirán que Dios los está usando. Eso es lo importante. Una de las mejores cosas que se ha dicho acerca de nosotros fue lo siguiente. Yo lo aborrezco, pero ese hombre está enseñando. Y se refería a la palabra de Dios. Y nosotros le decimos, muchas gracias, señor enemigo. Usted está expresando muy bien este proverbio. Uno tiene que hacer esa clase de reconocimiento si uno es honrado en lo que está declarando. Nos gustan mucho estos proverbios, y esa es la interpretación que damos de este versículo siete. Ahora aquí tenemos unas cosas maravillosas que se presentarán, y vamos a pasarlas por alto para poder destacar algunas que creemos son de suma importancia. Por ejemplo, el versículo dieciocho de este capítulo dieciséis dice, Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso lo tenemos subrayado en nuestra Biblia. Luego el versículo diecinueve, Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Aquí tenemos un ataque contra lo que Dios aborrece, el orgullo. Eso fue lo que hizo caer a ese arcángel que hoy conocemos como Satanás o Lucifer, hijo de la mañana. Probablemente la criatura más elevada que Dios haya creado hasta aquí, hasta que se halló pecado en él. ¿Cuál fue su pecado? El orgullo. Él trató de elevarse a sí mismo más allá de la posición que ocupaba Dios, porque él era una criatura de tanta importancia que Dios había creado y aquel que Dios había dado poder de libre albedrío, lo cual es algo tremendo. Eso fue un arma muy peligrosa la que Dios puso en la mano de algunas de sus criaturas. Como por ejemplo, podemos mencionar a los gansos. Estas aves se dirigen por instinto. Cuando llega el invierno, abandonan los lugares del Canadá, por ejemplo, y van a pasar el invierno en América del Sur. Y durante el verano regresan al Canadá, y así van de un lugar a otro. Hacen esto motivados por su instinto. Pero el hombre tiene libre voluntad. Un hombre podrá quedarse en Canadá o en América del Sur todo el tiempo que quisiera. Si llega el invierno y le gusta, él puede quedarse, y si no le gusta, entonces puede ir a buscar el verano en el sur. Tiene libertad de hacer cualquier cosa. Así es que aquí tenemos algo que es tremendo y que es conocido como el orgullo. Y eso fue lo que provocó la caída de ese hombre Amán en el libro de Esther. Hay tantos personajes en las Sagradas Escrituras que ilustran este asunto del orgullo. Absalón, usted se puede imaginar a este joven rebelándose contra su propio padre David. Hay otros casos como Goliat el gigante, por ejemplo, lleno de orgullo. Acab, también lleno de orgullo. Hay muchos así. Ahora, el versículo veinticuatro de este capítulo dieciséis dice, «Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos». Esas palabras son muy gratas. A todos nos gusta oír cosas buenas, ¿verdad? Si vamos a comprar un periódico, siempre recibimos malas noticias. Sin embargo, todos recibimos el periódico. Y es una lástima que la gente no lea la Biblia porque está llena de buenas noticias. En realidad, eso es lo que es el Evangelio, buenas noticias. Ahora, el versículo veinticinco dice, «Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte». Y ya oímos que alguien nos va a decir, «Bueno, ya hemos oído eso antes». Bueno, así es, lo hicimos cuando lo leímos allá en el capítulo catorce, versículo doce. ¿Por qué se vuelve a repetir entonces otra vez? Bueno, el Señor no quería que usted pasara eso por alto. Así es que lo repite una vez más. Y el versículo veinticinco dice, «Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte». Luego, pasando al versículo veintisiete, leemos, «El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego». Uno siempre puede encontrar a personas así. Si uno quiere descubrir lo que está ocurriendo en alguna iglesia, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con una de esas personas y enseguida se entera de todo. Uno se pregunta, ¿qué clase de hombre o qué clase de mujer es esta en esa iglesia? No lo sabemos, pero siempre nos quedan dudas en cuanto a personas así. La Escritura dice en la primera parte del versículo veintisiete, «El hombre perverso cava en busca del mal». Esas personas estaban cavando mucho. No los podemos juzgar aquí, pero por cierto que se destacan». Luego tenemos en el versículo veintiocho lo siguiente, «El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos». Como dijimos el otro día, hay algunas personas que creen cualquier cosa que se les cuente como secreto, y hay aquellos que van de un lado a otro susurrando cosas, contando chismes, separando a los amigos. Y el versículo treinta y tres de este capítulo dieciséis de Proverbios dice, «La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella». En el libro de Esther se menciona la fiesta de Purín, que era una fiesta en la cual ellos echaban suertes. Pero nuevamente debemos repetir aquí que los dados de los dioses están cargados. Dios dice, «No juegues conmigo, no te aventures conmigo. Yo soy Dios. Este es mi universo. Lo he hecho yo y será para mi gloria. Ha sido creado para mis propósitos». Ahora, ¿quiere usted cooperar y andar con Dios, o continuar en rebelión? Bueno, la voluntad de Dios, amigo oyente, prevalecerá. La mía no y tampoco la suya. La voluntad de Dios prevalecerá. Ah, amigo oyente, que nosotros andemos con Él, y que estemos en paz con Él, siendo justificados por la fe. Y aquí concluimos el capítulo dieciséis del libro de Proverbios, y también concluimos nuestro programa por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa con el capítulo diecisiete. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Al despedirnos, le recordamos que el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga. ¡Gracias!